Ahí, 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 ahí está. ¡Ay! Dale, que el gato encuentra el broche de Mili. Sí, y acompañada por su hermanito gato, iban a ver a la reina del país de los gatos, y a su hija, la princesa Mili. ¡Oh, reina mía! Sé que en vuestro territorio ha ocurrido una desgracia. Así es, así es. Alguien ha robado el broche de la princesa Mili. ¡Oh, mi broche madre! ¿Qué haré sin él? Estimada princesa, este gato con botas, acompañado de su hermanito gato, dará vuelta todo este extenso territorio, y la joya aparecerá. Empeño mi palabra, de gato, y yo, de gatita. ¡Oh, mi pobre hijita! ¡Sufre, sufre! ¿Verdad, princesa? Así es, madre. Ese broche era todo para mí. ¡Qué linda! ¡Qué lindas las nenas! ¿De qué están disfrazadas? ¿Te das cuenta? Del gato con botas, Matilde. Y yo, de la princesa Mili. ¿Cómo vamos a encontrar el broche de la princesa Mili? Sí. ¡Ay, qué buenas que son! Y no sería mejor que lo buscaran también en el pasillo, atrás de las cortinas. ¡Ay, claro! Atrás de las cortinas hay un re buen lugar para esconderse. ¡Vamos, princesas! ¡Vamos, querido gatito! Esta vez me ganaste, buena acá. No quiero la gana acá. No quiero la gana. 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 No quiero la gana.